Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Que me va, que me va Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Arriba para abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera Su cuerpo se calienta Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame, que no puedo ni aguantar Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, que ahora mismo voy pa' allá Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Pone la canito Pone la flechera Baila que baila con la cocotera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Ya llegó, ya llegó Cuidado Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que no puedo ni aguantar Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, que ahora mismo voy pa' allá Baila que baila con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila que baila con la cocotera Tu cuerpo se calienta Ay, ay Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Este es el baile de la cocotera Pecho pa'lante, pecho pa' fuera Este es el baile de la cocotera Colita pa' dentro, colita pa' fuera Este es el baile de la cocotera Ay, ay Este es el baile de la cocotera Pecho pa'lante, pecho pa' fuera Este es el baile de la cocotera Colita pa' dentro, colita pa' fuera Este es el baile de la cocotera ¡Suscríbete al canal!